Hoy veremos otra vez imágenes impactantes filmadas por una cámara. Puede suceder en cualquier granja de animales. Parece un momento tranquilo de un día cualquiera. Pero observando la granja, hay un animal peligroso. Un halcón. Y no está allí por casualidad. Tiene hambre. Hay una de las gallinas que se ha vuelto como loca dando golpes en el gallinero. Hay algo que no le gusta. Está avisando. Avisando de que salgan fuera rápidamente. La gallina está sintiendo verdadero peligro. Tiene terror. Y el halcón va hacia ella. Y se enzarzan en una batalla campal. El gallo sale rápidamente y defiende a la gallina. El gallo es mucho más grande que el halcón. Y defenderá al gallinero hasta la muerte. Al final el gallo ha podido ahuyentar el halcón. Ha defendido muy bien el corral. Es el rey. Esta otra pobre gallina nunca olvidará este fatídico momento. El halcón la está literalmente desplumando. Pero rápidamente el resto de animales de la granja salen en su defensa. Fijaros en esta cabra. En fin. Así es el mundo salvaje. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!